Aquí mira Willy ya Esta es la aplicación Aquí está la que te decía Esta es la historia que te estaba diciendo Hoy no vamos a ser aquella Willy esta es diferente Pero vas a ser tú el protagonista Fíjate como soy de bueno que te permito Que tú seas la estrella Cuando realmente debería de ser yo Willy pero como soy humilde Te dejo la oportunidad de que tú brilles Que brilles más que ese trapo que te has puesto Ahí en la barriga Mira que me costó conseguirlo ahí en el depósito ese Donde venden telas Vaya pero entonces Willy pero me vas a demostrar Que realmente actúas Que eres un actor, que deberás eres bárbaro Pues bueno para eso Si no, viviré decepcionado toda mi vida ¿Está bien? Si, si, a ver, ¿qué voy a hacer y quién voy a hacer? Para comenzar quiero decirte que tú vas a ser Sansón No Fielita no me dejes insultar No, qué panzón No, no te dije panzón Debería pero no Dije, es que se puede confundir con la palabra sazón Y tú todavía no estás sazón O sea, estoy madurito Ay, como sea Willy pero ya comencemos Sí, vaya Yo soy Sansón y qué voy a hacer Tú eres sazón, no Y esta, mira y este pelito que me has puesto Esta peluca, ¿para qué? Ay Willy pero así lo usaban antes Así que ya Ah, es que Sansón tenía el pelo largo Recuéstate y comencemos ¿Cómo? ¿A dónde? Acuéstate pues donde sea O cómo vamos a hacerlo ¿Cómo quieres hacerlo? Hoy me encuesto Sí, porque este Sansón Ahí voy Estaba dormido Dice la historia Ah, me voy a dormir Ay, qué bien Ah, pues sí Me acuesto, me acuesto Voy cayendo Ya acuéstate de una vez Voy por etapa, voy por etapa Ay, espérate que Ay, la barriguita Ay, ya me acosté Ferita ¿Y ahora qué hago? Vaya, ahí vamos a comenzar con la actuación ¿Está bien? Sí, está bien Vaya pues, acuéstate Yo estaba dormido Y entonces La historia dice Que cuando él estaba dormido Tenían que venir los filisteos Para poder Atacarlo Y atraparlo Así que Vamos a comenzar Sansón Vienen sobre ti Los más feos Ay, no Ferita No, eso es que Los más feos Los filisteos No, eso no me gusta Así que no juego Ay, tú eres un aburrido amargado No tiene sentido el humor Va que todo Me despeine Mi, mi, mi Bueno, mira Vamos justamente Hablando de tu cabellera Vamos a Ahorita te voy a narrar Lo que sigue Ajá, a ver ¿Y entonces qué? Así que ponte listo Ahí, va Ahí estoy Te voy a leer lo que dice A ver, dice Dice la historia Ajá Que sobre Sansón Nunca pasó Tijera ¿Y qué pasa Camilo? ¿Qué? Vaya, a usted no le toca todavía Ay Estoy hablando de otra tijera Tijera No de ti Estoy hablando De la tijera que corta pelo No de ti Ajá ¿Y entonces? Ah Ay, no, no Esta tijera se robó Yo no me refería a esa tijera Willy Ay, vaya Pues, y entonces ¿Y hoy qué viene? ¿Qué va a pasar? Ay, mira, tú eres un aburrido Eres un mal actor No tienes nada de De gracia Ya me decepcioné para siempre Hay que solo papeles extraños me das ¿Cómo papeles extraños? Si son los mejores Son las de historias más verdaderas y reales que he leído en mi vida Las que están ahí en la Biblia ¿Cómo así? Ay, entonces, May ¿Y ahora qué sigue, pues? Pues, hoy sí lo voy a hacer de verdad Hoy sí vamos a llamar a los filisteos y todo lo demás ¿Te parece? Ay, sí, pero no a lo más feo eso que vinieron, eso no Ay, pues, ¿dónde hay o mejores, May? ¿Y entonces? Vaya, no, hoy sí, ya, ya Dejémonos de broma Y ahora sí, alístate porque ya van a... ¿Tú vas a hacer el gato feo? Ah, no, el filisteo Ajá, ajá, ajá Mira, ese trabajo déjaselo a Tijerita que pareces payaso Tú no eres eso, ¿ah? Ay, voy envidioso Vale, pues, los filisteos contra ti, Willy Ahí vengo yo Ay, 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 no, Fijerita No te lo tomes tan en serio Toma esto y dame tu cabellera Porque dice la Biblia Ay, mi pueblo pierdo la fuerza y pierdo el poder Ajá, sí, dice la Biblia que así ya no tienes poder Ay, niños, 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 para que no vean esto Esto es tan violento, mejor vámonos a un video Suelo, tienes que caer Toma el video ya ¡Auxilio! ¡Cae al suelo! ¡Toma hoy ya! ¡Eso te gané! ¡Yujuyo! ¡Esa! Oh, y si te gustó este video No olvides suscribirte Y activar la campanita Para recibir notificaciones Oh, oh